adrian lenker es mejor conocida como vocalista compositora de la célebre y emergente banda de rock indie big thief cuyo input creativo ha sido muy consistentemente bueno en los últimos años incluyendo dos álbumes el año pasado en el 2019 ambos considerados por mucha gente y muchas publicaciones como uno de los discos más destacables de todo ese año el sonido de big thieves se enfoca principalmente en el folk y en el rock no muy diferente a lo que se vería en los proyectos solistas de su capitana porque en efecto canciones de su anterior álbum solista a bs kiss terminaron apareciendo eventualmente en álbumes de big thief la diferencia claro siendo que la música bajo su nombre suele ser menos pronunciada más íntima y de frente sin los demás miembros de la banda presentes y aportando sus instrumentos solo adrian su baby voice de porcelana tan delicada y su guitarra sutil tocando meticulosamente sus arreglos al parecer las circunstancias de este año ominoso crearon un espacio donde la productividad artística de adrian floreció debido a que nos trajo dos álbumes totalmente nuevos lanzados el mismo día los sobriamente titulados songs e instrumentals uno claro siendo canciones y el otro también siendo canciones pero sin su voz instrumentals sonaba como una sesión larga improvisada honestamente así que aunque presentaba un bonito ecosistema musical relajante y pintoresco no captó mucho mi atención songs por el otro lado contiene muchas sorpresas haciendo un muy bonito disco de media hora o 40 minutos del calibre a mi opinión de lo mejor de big a diferencia de otros artistas que han lanzado álbumes folk en los últimos meses como phoebe bridgers bright eyes o laura marling la música de adrian lenker porta unas diferencias claves usualmente la música folk de este tipo de artistas es más tenue instrumentalmente dándole espacio para que brillen las palabras y las vocales y aunque ciertamente adrian es una increíble vocalista su voz no es realmente el jugador principal no es el número 10 del equipo sino parece como un miembro más de los instrumentales su voz fluye de una forma muy natural y muy visceral también que suena como un instrumento más de la composición su voz es tan resplandeciente y esto es algo que no se ve muy seguido ella no sólo es un espectacular vocalista también su guitarra su habilidad en la guitarra es increíble aquí las canciones de song están producidas muchas veces colocando múltiples pistas de guitarra una sobre la otra todos tocando diferentes partes rítmicas culminando en una composición con una sensación muy completa y llenadora que era una sensación que se ausentaba en sus pasados lps algo claro es que estas canciones fueron desarrolladas con una meta en la mira una meta más consolidada más sólida que lo que ella había hecho antes como solista al menos al contrario de su música anterior que desde la composición a la calidad de las grabaciones sonaba un poco como demos más que como piezas solitarias songs por el otro lado definitivamente esto se ve que fue hecho con cariño para ser un álbum real como es usual la lírica de ella es como leer jeroglíficos la forma en que ella juega con similes y simbolismos siempre es una forma algo vaga que hace prácticamente imposible saber qué es a lo que se refiere con exactitud pero eso no hace que la música sea menos satisfactoria para tus oídos el hecho es que en songs todo culmina de una forma muy linda sus vocales suenan más sensibles que nunca ejemplo claro siendo la canción con en la que ella suplica como si fueran sus últimos alientos que terminen con su vida incluso canciones que suenan más alegres como anything que tiene un coro muy rítmico tiene un sacudidor de fondo que le da una sensación veloz energética a pesar de todo eso siempre hay una cierta tristeza que no logra ella ocultar al 100% asomándose en toda pista y en esta canción en la letra sobre todo mencionando como ella desearía nunca volver a decir ni una palabra más y sólo acostarse y llorar por el resto de su día en zombie girl que es la canción más silenciosa de todas ella toma las riendas y da uno de los cantos más conmovedores de todo el disco yo diría que soy más fan de las canciones un poco más melancólicas a diferencia de las otras que son un poco más brillantes alegres como heavy focus que tiene estas estos tintes de country a mi opinión la voz de adrian encaja perfectamente en las pistas un poco más tristes ejemplo de ello siendo canciones como forwards be con rebound o mi favorita de todas estas la clausura my angel que es el momento más catártico y climático de todo el disco y yo adoro como la canción termina suena como si se le hubiera ido la luz en medio de la grabación porque corta muy abruptamente a mi parecer muy congruente con el ánimo melancólico de todo este tema en conclusión disfruté yo mucho de songs y aunque suene tal vez algo raro me alegre que no suene como canciones que van para big thief esta música no son como los restos de mp3 destinados a esa banda que sonaba su música pasada sino esto se sienten como composiciones reales y aunque tal vez en el futuro eso sí termine como música para big thief siento que las canciones ya se sienten completas así como están en este estado muchas de estas composiciones se sienten tocadas al grado en que ya se sienten llenadoras así como están y me alegra que ella se dé este tiempo para crear música salida de su mente como solista solo por el simple hecho de crear arte en esta época que opinan ustedes de songs de adrian lenker les gustó lo detestan si ya lo han escuchado comenten aquí abajito que les ha parecido y si no lo han escuchado yo se los recomiendo sobre todo si necesitan una experiencia serena y reflectiva musical para los tiempos algo tristes del 2020 estoy sintiendo un 8 para este álbum y